Muy buenas a todos, aquí David Pettit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy viajamos, nos movemos hacia la isla Hula Hula, si no recuerdo mal. Y es que hoy vamos a completar toda de principio a fin la investigación especial. El profesor nos va a contar la historia sobre la isla. Es la tercera vez que hacemos esta serie, estamos haciendo una serie entera de un vídeo por cada una de las islas. Y nos faltará la última, que supongo que en unas semanas ya saldrá en el juego la última de las investigaciones. Aunque hoy también es el día anterior al Community Day, así que luego al final del vídeo os recordaré todas las cositas buenas del Community. Pero vamos a darle al huevete de 2 kilómetros que se me acaba de poner aquí para abrir, a ver si sale algo interesante, a ver si sale algo bueno. Pues bueno, Caramelos XL de Meditat, pero es que ya tengo un Meditat en Liga Super, no creo que use este. Y bueno, normalito, vamos a lo importante, vamos a esa bonita investigación, a esa bonita historia. Y por cierto, hay un Magmar en el agua, porque hay un Magmar en el agua. Magmar, Magmar compañero, ese no es tu hábitat, ¿sabes? Ahí no vas a estar a gusto, compañero. Vamos a lo dicho, una aventura en Ula Ula. Reclamamos que ya tengo hecha la primera fase desde hace muchísimo tiempo, de hecho, la tengo hecha. Pero bueno, la tenía esperando para un bonito vídeo como este. Y vamos a darle también a la primera fase 1 de 4. Nosotros reclamamos polvos telares, reclamamos experiencia y vamos a ver qué primer Pokémon nos dan aquí. Un Whipping Bell. Oye, pues me habría venido bien el Whipping Bell para el desafío de colección del evento que tenemos actualmente en el juego. Lo llegó a saber y mira, lo podríamos haber aprovechado también para eso. Pero bueno, con el módulo musgoso también sacamos ese Whipping Bell. Vale, pues el primer Pokémon un planta que no es de Alola. Un poquito raro, no sé si tiene mucho que ver Whipping Bell con la isla Ula Ula. Sinceramente, no sé, se me ha hecho un pelín raro, pero vaya. El Whipping Bell bastante malo también. Y hablando del profesor Willow, vamos a ver qué nos cuenta. Creo que me he saltado sin querer la primera charleta sobre la isla. Pido perdón. Qué bueno verte de nuevo, David. Ya veo que has encontrado algunos Pokémon con hojas bajo las que descansar. ¿Sientes tus pilas recargadas? Yo sí. Mientras estabas ahí fuera, se me ha ocurrido una nueva línea para mi investigación. Como sabrás, en Alola habitan cuatro espíritus guardianes. Ya hemos visto a dos de ellos, por lo que parece lógico que los otros dos también anden ya por aquí. Que de hecho el Tapu Bulu es el protagonista de esta isla. En vez de esperar a que nos aparezcan, creo que deberíamos salir ahí fuera a buscarlo nosotros mismos. Empecemos con Tapu Bulu. Ahí está. El espíritu guardian de la isla Ula Ula, del protagonista de este vídeo. Ula Ula es una isla rocosa que alberga el monte más alto de toda la región de Alola, el monte La Anaquila. Se dice que Tapu Bulu puede repicar su cola para alertar de su presencia y prevenir riñas sin sentido. Ahora que sabemos eso, no debería ser muy difícil encontrarlo. Además, sé que Tapu Bulu ayuda a las plantas a crecer, por lo que quizás tengamos suerte si nos centramos en los pokémons que crecen. Salgamos ahí fuera, David Petit. Pues me parece bastante interesante, ya hicimos la merienda legendaria, ya tenemos bastantes Tapu Bulu y nos pide tres instantáneas a pokémon salvajes. Súper fácil. Siete vallas, súper fácil. Y cinco potenciados por el clima. Bastante sencilla la fase 2, así que vamos a darle caña que nos hemos venido a una zona muy bonita. Aprovechar el buen tiempo del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Después de subir un millón trillón de escaleras, después de pasear un buen ratito por la zona que es mi favorita de la zona de la isla Ula Ula. Otro Trubis más que no paran de darme polvo estelar y ya tenemos la fase 2 de 4 completada. Así que vamos a dar caña, vamos a ver qué pokémon nos dan por aquí de recompensa. Supongo que pokémons planta, por lo que nos han dicho de pokémons que crecen. Vamos a poner la RA porque ya que he subido hasta tan arriba, pues vamos a usar un poquito la RA para que se vea el mar por ahí de fondo, como estáis viendo por aquí, que está muy bonito. Pues lo aprovechamos, ¿no? Lo aprovechamos que mi subida no sea envable. La verdad es que iba a grabar abajo, pero había muchísima gente, muchísimo turista. O sea, acaba de empezar el periodo de turismo, pero no me esperaba tanta gente, pero bueno, hoy hace muy buen día, así que imagino que también eso ha ayudado. Segundo pokémon, un Seedot, otro pokémon planta, otro pokémon que crece y ¿cuál será el siguiente? ¿Será algún inicial? Será... no sé qué nos pueden dar, sinceramente. Lo descubriremos en breves. Y me daría algún 100% sorpresa de estos pokémon de investigación. Y me falta algún pokémon a Lola, eso sí, ¿eh? Estamos hablando de la isla Ula Ula, de isla de la región de Alola. Me falta un poquémito de la región de Alola. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Después de mil años! ¡Después de mil años! ¡Quiero ver las estrellas otra vez! ¡Después de tanto tiempo! ¡Después de tanto tiempo consigo este Shiny! ¡Después de tanto tiempo voy a conseguir este Shiny! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer que después de tanto tiempo, por fin, voy a conseguir el Shiny de Zunker! ¡No me lo puedo creer! ¡Gracias, isla Ula Ula! ¡Gracias a Lola por darme un Shiny que no es de Alola, pero un Shiny que me faltaba! ¡Ojo! Voy 93 y V el Shiny, ¿eh? Y 93 y V es el Zunker. ¡Vaya alegría más buena me acabo de llevar! ¡Vaya alegría más buena me acabo de llevar! ¡Buah! Ese sí que no me lo esperaba, ¿eh? Digo, un 100 a lo mejor porque últimamente no paran de salir mis 100, pero un Shiny no me lo esperaba. ¡Estás de vuelta, David! ¿Cómo ha ido la búsqueda? Le pedí a Candela que nos echara una mano junto, justo después de que te fueras. Y de momentito que ni me ha dado tiempo de preparar mi equipo. He venido corriendo porque he escuchado al repicar y al levantar la cabeza de ahí estaba Tapu Bulu flotando. Otro espíritu guardián que se me escapa por los pelos, pero me imagino que sí es como son las investigaciones de Pokémon. Me alegra que tú al menos hayas tenido más suerte. Sí, tenemos unos cuantos, de hecho tenemos el 100%. Ahora redoblemos nuestros esfuerzos para buscar a Tapu Bulu. Te preguntaré a Candela por si tiene más detalles que nos puedan ayudar. Caminar dos kilómetros, pues a darle caña, cinco tareas de investigación que no paro de hacer, no pasa nada, y cinco especies diferentes de Pokémon. No debería ser muy complicado porque hoy sí que hace un día para caminar y disfrutar de verdad de este sitio maravilloso de la isla Ula Ula. Let's go. Ya me voy contento con mi Shiny, pase lo que pase. Hacía mucho que no me salía un bonito Inkay, vamos a pillarlo, que estamos además en una zona increíblemente bonita, increíblemente preciosa. Estoy disfrutando muchísimo de la vueltecita que me estoy dando haciendo estos dos kilómetros que nos pide la investigación especial y el Inkay que no quiere venirse. Por cierto, el Inkay el otro día justo me preguntaba en directo, ¿cómo se evoluciona? Pues tienes que darle la vuelta al móvil, si tu móvil tiene giroscopio le tienes que dar la vueltecilla y ahí ya lo puedes evolucionar. Ese es el interrogante, ¿vale? Hay que darle la vuelta al móvil. A pesar de que ya hemos sacado un Shiny, yo sigo buscando el segundo, también no paro de pillar, Trubis. Han salido bastantes Trubis, así que muchísimo polvo estelar. Y tenemos un pedazo de Venusaur enorme, parece un Dynamax, ahí en medio de las olas de la playa. Queda precioso, espero que os esté gustando. Estoy grabando un montón de clips, un montón de escenas. Habrá bastante escenita con musiquita de fondo, supongo, en este vídeo. Espero que os esté gustando porque hoy me estoy haciendo todo el paseo prácticamente entero, aunque bueno, entero llegaría hasta la Pineda, pero me estoy haciendo un buen trozo, ya que es una zona muy, muy, muy bonita y os la quería enseñar que no siempre nos hacemos todo el paseíto entero. Y hoy lo estoy disfrutando, llevamos demasiados días de lluvia y hoy me apetece pasear de chill y disfrutar del paisaje a tope. Ahora eso sí, ya me toca volver, ya he llegado donde quería llegar, vamos hacia atrás, que todavía nos quedan distancia que recorrer. Antes de seguir con el recorrido de hoy, antes de seguir con la investigación de la isla Ula Ula, me he parado aquí pegadito, pegadito al mar, que me da miedo que venga una ola grande y me moje, pero bueno, esperemos que no pase. Vamos a hablar de mañana y Community Day, vamos a repasarlo rápidamente. Community de nuevo Pokémon de la región de Alola, Pokémon Stuffle, mañana tenemos el Community de 2 de la tarde a 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Tenemos triple de experiencia a la hora de capturar Pokémon, por ahí tenéis en la infografía cuánto ganas, dependiendo de si es excelente, si es un genial, etcétera, ¿vale? Podemos obtener caramelos extra de Stuffle, si hacemos una Mega Evolución de tipo normal, entonces Megalopuni o Megapigio nos vendrían bien. El perfecto, ahí tenéis el gráfico, 0-15-14 Liga Super y 0-14-15 Liga Ultra, el 100% evidentemente para la máxima Liga. Y ataques, patada baja, garra umbría, que está bastante interesante, pisotón, fuerza bruta, que también es bastante interesante, y vendetta. Y el exclusivo, el especial de mañana es el puño de drenaje, que tranquilos ya traeremos un vídeo en el canal de PP probando a la evolución. Pokémon, que directamente no podemos sacar el Shiny bastante fácil en el Community, 3 horas de incienso, 3 horas de módulo, triple de experiencia como decíamos, 5 estufos que nos van a salir de foto. ¿Qué más? Tendremos pack en la tienda con una MT de Elite rápida, aunque el pack ese a mí nunca me suele gustar, el de Community, 30 otra bols gratis, pegatinas especiales, doble de caramelos por captura, que eso está súper, súper bien, doble de probabilidad de recibir caramelos XL al atrapar los Stuffles, intercambio especial, podremos hacer 2 en lugar de 1, está bastante, bastante guay, y los intercambios realizados requerirán un 50% de coste menos, así que si quieres hacer un Shiny nuevo por Shiny nuevo, te va a costar en lugar de 40.000, 20.000, y además puedes hacer 2, así que merece la pena, si estás con gente en el día de la comunidad, aprovechar y gastar ese intercambio especial que os costaba bastante caro, hacerlo ahora, que os va a costar la mitad. Hasta aquí, lo del Community, como siempre, consejos básicos, tener todas las Pokéballs, Superbox, Ultraballs que podáis, espacio para Pokémons para no triturarlos, podéis intercambiar hasta 2 horas después los típicos consejos de siempre, pues esos también, evidentemente. Ahora sí que sí, vamos a seguir con la Isla Hula 1. ¡Qué contento me voy hoy con ese pedazo de Shiny! Pero vamos a ver si todavía nos da otro Shiny, la Isla Hula Hula. Tenemos la fase 3 de 4 completada, ya he hecho los 2 kilometrillos, más las otras cosas que me pedía, que no era gran cosa. Vamos a darle al primer Pokémon de recompensa, que va a ser un Geodude de Alol, este sí que es de Alola, y este sí que tampoco tengo el Shiny, podríamos haber roto dos maldiciones hoy, si me sale este. Bueno, tengo el Shiny, pero me lo dieron. Entonces tampoco es que valga demasiado, no me ha salido a mí, que es lo importante, el Zunker, tampoco me habían dado ninguno, o sea, el Zunker sí que es nuevo, literal, no tenía ninguno la Pokédex, así que muy, muy contento con ese Zunker. Geodude de Alola que nos llevamos, vamos a ver si por un casual era muy bueno, no lo va a ser, y le damos al segundo Pokémon de recompensa, otro Alola más, vamos allá. ¿Me lo das, por favor? Un Sandrew de Alola, lástima porque al tener Community Day, ha perdido un poquito la gracia y el interés, si me hubiese salido Shiny, tampoco me había alegrado demasiado, porque he tenido Community hace muy poquito. Uno de esos Communities que nunca sabremos el por qué, pero ahí está. En fin, Sandrew de Alola que nos llevamos también, vamos a valorarlo. Pokémon supongo que tienen que ver con la montaña esa, la más alta de la región de Alola, que nos hablaba el profesor Willow, y supongo que aparte de ese pase Premium que está genial, gratuito y los polvos celares, ¿ya nos va a completar la última fase? Pues no, vamos a tener que hacerla. David Petit, has visto a Tapu Bulu, ¿verdad? ¿Cómo era? Cuéntame hasta el último detalle, ¿oíste el replicar de su cola? ¿Lo has visto volver a la vegetación exuberante? O mejor, ¿lo has visto arrancar de cuajo árboles grandes para hacerlos girar? Hombre, eso no es muy bueno para la naturaleza, ¿no? Arrancar los árboles. Todo eso son cosas por las que se conoce a Tapu Bulu. Como era de esperar, no he podido ver a Tapu Bulu con mis propios ojos, pero sí, se me ha ocurrido una nueva teoría. Los espíritus guardianes parecen que están pasando bastante desapercibidos, igual solo han venido a investigar algo o incluso ayudarnos. Todo se podrá esclarecer si vemos a Tapu Fini, el último de los espíritus guardiores de Alola, que todo apunta que pueda venir justo después del Landorus Totem, aunque todavía no lo han anunciado. Por ahora creo que nos hemos ganado un beneficio de descanso. Hasta la próxima. Y me pide ganar una Raid, capturar 15 Pokémon y enviar 5 regalos a amigos. Pues si encuentro una Raid, podemos finiquitar, pero realmente la historia ya está acabada. Nos ha dicho chao, chao. Esto es una masa más. Así que, bueno, vamos a ver si encuentro una Raid interesante. De hecho, me están invitando a una Raid de Rockcraft. Venga, hacemos un Rockcraft y terminamos bien. Aquí estamos con la fuente de fondo y acabamos de ganar la Raid de Rockcraft. Pues vamos a ver si nos llevamos, aparte de completar la investigación, la fase de hacer la Raid, si nos llevamos un Rockcraft Shiny. 3, 2, 1, Rockcraft Shiny. No, va a ser normalito. 524. Está, bueno, pues normal el Rockcraft. Me lo llevo para más caramelos. Y vamos a capturar 15 Pokémon y enviar 5 regalos. Y terminamos del todo la visita a la isla. Ahora sí, no ha salido el Shiny Rockcraft, pero ya tenemos la 4 de 4 completada. Vamos a ver qué último Pokémon nos dan por aquí de recompensa. Vamos a verlo. Bullpix de Alola. Nos habían dado Sandriu. Pues supongo que es bastante lógico que nos den a Bullpix de Alola. Ahí veis la fuente de fondo que está preciosa desde otro ángulo. Nos hemos movido, pero muy poquito realmente porque he conseguido 15 Pokémon. Bastante, bastante rápido. Y la Raid, pues como has hecho el pase remoto, pues también ha sido bastante easy. Y hasta aquí la aventura. Espero que os haya gustado. Espero que os gusten estos vídeos de cada una de las islas. A mí ya sabéis que me gustan las historias. Sé que no le gustan a todo el mundo, pero a mí sí. A mí me apasionan, a mí me divierten. Y hasta aquí un vídeo más de historia. Nos quedará la última isla de la región de Alola. Dejar ese like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.